Estamos, te interrumpo, porque ya que estamos hablando de Rosario Central, lo tenemos enganchado a Martín Cardetti. El Chapulín. El Chapulín, sí señor, ¿eh? El Chapulín Cardetti. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Esto es Metro Fútbol Metropolitana 95 en el Rosario. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué es de tu vida, Martín, en este momento? En este momento estamos viajando a Córdoba, bien, por acuerdo. Viajando a Córdoba, bien. ¿Por motivos particulares, laborales? No, venimos con Petaco y Pastilla, venimos a pescar un poco y mañana iremos a ver el partido. Bien. Bueno, Chapulín, ¿cómo te va? Leandro Busi te saluda. Hola, buenas noches. Mirá, lo que quería saber era, porque te escuchaba el otro día hablando con el colega Quique Genovar, y me pareció muy interesante lo que dijiste y hasta lo comparto. Quería que lo repitas y que manifiestes, esto que vos decías, sobre lo desagradecido que son quizás los dirigentes de Central, con la gente y con los jugadores que se hicieron un nombre que fueron exitosos en el fútbol y a la hora de volver o no los van a buscar o cuando quieren volver no los aceptan. Sí, no sé si desagradecido, yo quise volver tres veces a Central y nunca me dejaron volver. Y lo que planteaba yo es que muchas veces muchos jugadores que quieren volver y no los dejan de a nivel. Bueno, nosotros somos los de la Comebol, nosotros, bueno, con Petaco y Pastilla somos un cuerpo técnico armado que armamos todo para poder dirigir y todavía, bueno, no podemos estar ni en Central, pero bueno, son cosas de los dirigentes y que por eso pienso que no dejan que los jugadores vuelvan. ¿Por qué pensás que se puede dar esto, Martín? No, la verdad que no tengo idea. La verdad que no sé por qué no... Yo creo que no hacen un esfuerzo por jugadores porque es muy raro que ningún jugador vuelva a Central. Volvió Kidi y la verdad que el trato que recibió no fue el mejor. Sí, es medio como que se fue por la puerta de atrás, ¿no? Sí, sí, fue todo un tema en lo del kilo y que se tuvo que ir por acá. Exactamente. Bueno, en el tema laboral, ¿cómo estás, Martín? ¿Están trabajando? Ya bien decías que tenías el cuerpo técnico armado. ¿Estás trabajando actualmente? No, armamos el cuerpo técnico y bueno, estamos esperando que se haga algo. Yo había hablado con Miguel por el tema del tiro federal, pero bueno, eligieron a Bertolini, pero esperando, esperando que tener una chance que nos dé una oportunidad para empezar a dirigir. Estuviste en Juventud Unida, ¿no? ¿Hasta hace poquito? Hasta hace seis meses, sí, estuvimos trabajando ahí. Pero estaba en otro rol. Estábamos manejando más el tema institucional. Que Pastilla sí estuvo conmigo trabajando ahí, así que también estábamos en el tema de inferiores y todas esas cosas. Hablábamos el otro día con Darío Tempesta, que es el actual técnico de Juventud Unida, y nos contaba de los problemas que tiene para armar el equipo que va a jugar con Central mañana. Cuando ustedes estaban ahí, ¿era exactamente lo mismo? No, no, no era lo mismo. Me encargaba todo ese tema, me lo encargaba yo. Igual, yo no sé qué jugadores no tendrá habilitados, pero tiene todo el plantel del año pasado, que cambió, hubo cinco o seis recambios nada más, y trajo ahora siete o ocho jugadores que todavía no... No sé si estarán habilitados o no, pero seguramente a lo mejor ya los hayan habilitados para poder participar. Sí, ese es el problema que decía, que tiene catorce jugadores solamente para poder llevar y que tiene que completar el banco de suplentes con chicos de la primera local. Sí, puede ser, puede ser, hay que ver. Mañana hay que ver si tiene habilitados o no los jugadores. Hizo un amistoso esta semana y jugó con todos los jugadores que llevó, así que no sé si será tan así que no los tiene habilitados o no. Veremos mañana a ver qué hará. Bueno, para terminar, ¿cómo lo viste a central el último torneo y qué esperás de este, Martín? Sí, central el último torneo lo vi bien, creo que le faltó un poquito para seguir peleando el campeonato, pero bueno, y como hincha obviamente que esperemos, queremos ganar un título, así que esperemos que pueda pelear arriba y lograr el objetivo. Bueno, Martín, no te molestamos más. Buena pesca para el fin de semana, ¿eh? Saludos a Petaco y Pastilla Ardoñez. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Un abrazo grande. El señor Martín Cardetti, ex jugador canalla, hablando un poquito de la realidad, hablando un poquito...